El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Qué grande el Carpincho, el Carpincho es un compañerazo, aparte de lo que se pensaron, se pensaron que, como era la señora que el otro día gritaba en un videíto, sáquenlos a los animales que entran a mi casa, pero si vos te fuiste a la casa de los animales. Ahora los muchachitos, los muchachitos, los Carpinchitos, se fueron a dar un paseo, por lo que siempre fue su casa. Así que, bueno, vamos a hablar de algunas cosas que ellos también quieren que hablemos, ¿no? Y me parece importante, porque, ¿por qué lo presento así? Ellos quieren que hablemos del dólar. Y la gente por ahí está pensando, pero si el dólar está por las nubes y me suben la inflación. No, 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 es que pequeñas operaciones, digo pequeñas, ya sé que una operación de esas, por ahí puede tener tanta cantidad de guita como la que ganás en toda tu vida sumada y no sé si alcanza, ¿no? Pero digo pequeñas porque es un mercado pequeño en relación al conjunto del país, ¿no? Los mercados estos informales no mueven tanta guita como todo el país. Pero, claro, los que lo hacen, después lo publican en los medios de difusión, lo van instalando, lo van rumoreando. O sea, la gente dice, pero yo ya no miro televisión, ahora yo miro lo que quiero en mi celular. Bueno, en realidad, con tu celular sos más preso de lo que ellos quieren que leas que si cambiás el canal de la televisión. Porque si cambiás el canal de la televisión, apretaste con un dedo cambiar el canal. Pero de teléfono no podés cambiar. Es más, sos más preso que antes. ¿Me entendiste? Porque de teléfono no podés cambiar. Y ellos te mandan a tu teléfono lo que ellos quieren que vos pienses, leas y hables. Es más, con la televisión podrías cambiar de canal y de verdad que ves otro canal. Pero con el teléfono no. Bueno, ¿y por qué están haciendo esto? Porque, bueno, dentro de las máximas, ¿no? Viste cuando se hacen máximas, en el camino se hacen un montón de mínimas, ¿no? Podríamos decirlo. Digo de esta forma para que se entienda, ¿no? La máxima sería hasta dolarizar, ¿no? Vender la patria, escindir a la Argentina en pequeños pedacitos, como hicieron con Yugoslavia. Bueno, para que la gente esté enojada, enojada con el peso, enojada con la inflación. Bueno, cuando sube el precio del dólar, obviamente sube la inflación. Es la principal causa inflacionaria. Que no nos venga con el cuantito de la maquinita, de la emisión monetaria, del déficit fiscal. Porque ya ha quedado demostrado numerosas veces. Hoy me parece que no hay tiempo para volver a explicarlo técnicamente. Pero lo hemos explicado muchas veces. De que la principal causa de inflación es la inflación cambiaria en la Argentina. Que tiene que ver con los aumentos del precio del dólar. Entonces, quieren generar todo esto por varios motivos. Bueno, entre otras, porque aprovechan y se enriquecen, ¿no? Esto, muchas veces también lo hemos dicho. Son los ganadores de la inflación, ¿no? Cuando hay inflación, no es que perdemos todo. No, no, no. Hay gente que gana. Muy simple. Si existe, es porque a alguien le conviene. Si a nadie le convendría, no existiría. Bueno, son los ganadores de la inflación y los ganadores de la devaluación. Es decir, los grandes formadores de precios. Los que manejan dólares. Los que tienen dólares, ¿no? Bueno, y además, claro, además de hacer esa operación, lo que quieren hacer es enojar a la gente contra el kirchnerismo, este gobierno, masa, ¿no? Porque si la gente se enoja con masa, después, ¿cómo vas a votar a masa que te trae esta inflación? Bueno, en realidad, ¿alguno se piensa que masa se divierte con esta suba de precios? Está claro que si masa, vamos a intentar, ¿no? Si masa quiere ser presidente, lo que menos quiere es que haya inflación. O sea, masa no se divierte con la inflación. Los que se divierten con la inflación son los que quieren enriquecerse, ganar plata con la inflación, que es lo que ya dijimos, y además, enojar a la gente con masa para tener posibilidades de que la gente vote un modelo económico completamente diferente a un modelo nacional y popular, que es, bueno, de alguna manera, como sea, masa es el candidato de lo nacional y popular. Y del otro lado, ¿qué está? ¿Qué está del otro lado? ¿No? ¿Quiénes son los que están aumentando el dólar y los que están jugando con el dólar? Esto es, esto es lo que pasa. Porque, es más, voy a aclarar, sí, una cuestión por ahí, no es tan técnica, pero sí conceptual, que por ahí hace rato que no decimos, que es que el dólar, en este momento, está caro, está competitivo. ¿Qué significa? Que en este momento el dólar está competitivo significa que nuestras exportaciones están baratas para el resto del mundo, ¿no? Porque si el precio del dólar está caro, uno que viene con dólares de afuera compra barato, ¿no? Y que las importaciones están caras para nosotros. O sea que, lo cual también es mentira, porque está la política arancelaria, está la administración del comercio exterior, hay muchos mecanismos de política económica que pueden y deben aplicarse. Pero, para los que quieren hablar del dólar, bueno, está competitivo, está caro. Entonces, no hay motivos, no existen motivos para que suba el precio del dólar. Por lo tanto, los que lo hacen, lo hacen específicamente porque tienen intereses específicos. Y quieren que la gente esté enojada con masa, y ese es el único objetivo. Incluso, a ver, enojado con masa, enojado con el CONICET, porque estaban hablando de que en el CONICET se estudiaba el ano de Batman. Pero, de verdad que, a ver, digo, convoco a la gente a que piense un poquito. Si, el CONICET está siendo considerado en el mundo, y las noticias nos llegan, nos llegan a todos, a todos, a vos también te llegan. De que el CONICET es una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hay ñoquis en el CONICET? Estamos hablando de una de las mejores instituciones científicas del mundo. Entonces, todos los éxitos, logros de la ciencia, del avance tecnológico, de la investigación, están asociados, están ligados al CONICET. Por favor. Entonces, pero la gente se enoja con el CONICET. Con el CONICET, yo me acuerdo una vez, yo me acuerdo una vez, tengo que ser la regla de Messi en este momento. Yo me acuerdo una vez que a Messi lo echaron en un partido de eliminatorias, ¿no? Y los periodistas decían, no, lo que pasa es que Messi se hizo echar porque no quiere jugar en la selección. En ese momento, ahora ya es el número uno por lejos, pero en ese momento estaba el número tres en partidos jugados con la selección, ¿no? Si hiciera el número tres, en ese momento estaba uno Zanetti, dos Maccherano, tres Messi. O sea, por encima de Maradona, de Ruggeri, del Burrito Ortega, de Burruchaga, de Riquelme, de todos. Por encima de todos. Entonces, si había jugado más que todos, ¿es porque no quiere jugar en la selección? Por favor. Pero la gente, el día siguiente, ¿qué hacía? Vos te subías al colectivo, te ibas a un bar, te ibas a cualquier lado, y la gente estaba diciendo, ¿qué estaba hablando? No, Messi no quiere jugar en la selección. Bueno, eso es lo que a través de los medios de difusión, de las redes, de todos lados, te instalan que pienses. Que odies tu moneda, que pienses que el dólar es la salvación, que odies el CONICET. Que, bueno, el otro día, hace un par de semanas, fui a, bueno, un poquito más, fui a Tecnópolis, pero el otro día también tuve una noticia de Tecnópolis, que habían remodelado el parque de los dinosaurios, ¿no? Bueno, que de hecho, yo me acuerdo, apenas ganó Macri, empezaron los carteles, los afiches, que decían, vení a ver a los dinosaurios a la rural. O sea, Macri lo que hizo fue robar los dinosaurios de Tecnópolis, llevarlos a la rural, donde se paga entrada, porque en Tecnópolis es todo... Siempre hubo... Perdón, no, pero siempre hubo varios dinosaurios en la rural. Sí, claro. Bueno, es todo gratis en Tecnópolis. Pero aparte, Tecnópolis, además de que es uno de los premios científicos, culturales, de historia, tenés todo para aprender, vivís aprendiendo, los entretenimientos están vinculados al aprendizaje, para niños, para todas las edades, totalmente gratuito, y familias, familias enteras de bajos recursos, se van con el tupper y el mate, y se pueden pasar el día ahí. Y Macri lo cerró. No se acuerdan que Macri lo cerró. ¿Y qué va a hacer Milley o Bullrich, si asumen? Va a ser lo mismo que Macri, lo van a cerrar. Entonces, todos los que conocimos Tecnópolis, ninguno que conoció Tecnópolis, casi que no tiene el derecho de votar a quienes le van a sacar eso. Y Adrián, a su rato, estaba hablando de que este gobierno es infinitamente mejor que el de Macri, y aún con todos los errores que tuvo, que nosotros muchas veces lo hemos conversado, de cuando reculó con el tema de la Empresa Nacional de Alimentos, de los puertos, del dragado de Carla Magdalena, de la negociación que hizo con el Fondo Monetario. Son 10.000 cosas que podemos criticarle a este gobierno. Pero no es lo mismo un gobierno industrial, con un sesgo proteccionista, con una estructura, con un sustento nacional y popular, que un gobierno vendepatria, que un gobierno que facilita la valorización financiera, con un gobierno librecambista, con el comercio exterior totalmente abierto, que les protege a la industria, y que le ha quitado los medicamentos a los jubilados, que le ha quitado las computadoras a los escolares, que le ha quitado las curas a los bebés, que ha bajado de categoría salud, educación, ciencia, tecnología, que ha regalado, regaló los dos satélites, entregó los dos satélites que habíamos producido, discontinuó la producción satelital, discontinuó la industria de energía nuclear, discontinuó tantas cosas. Bueno, y el nivel de actividad, muy, para que veas que estoy atento, mirá, vos hablabas del tema del turismo interno, yo me acuerdo estar, qué sé yo, en Cachi, en Cachi, y no estaban ni los perros de la plaza en Cachi, con el gobierno de Macri, en Chilecito, en La Rioja, en Chilecito, me acuerdo que voy a comer a la noche ahí abajo del Cristo Redentor, y me dijeron, mirá, tenemos esto y esto, nada más, porque la verdad es que yo soy el único que está, ciudades que estaban totalmente abandonadas, eso sí, la gente estaba haciendo cola en Uspallata, para seguirlo a Rabino Bergman, a comprar televisores gratuitos, va, gratuitos, televisores baratos en Chile, ¿entendés? La gente se cruzaba, y Uspallata, sí, ves, Uspallata estaba repleta, ves, te ibas Uspallata, pero no es que la gente iba Uspallata para ir a la Concagua, para ir a Cristo Redentor, para ir a la Terma de Cachiuta, no, no, la gente iba Uspallata porque se quería cruzar a Chile, yo me acuerdo una vez que, de hecho, cambio de plan de viaje, pero bueno, antes de irme a Day quería subir a Cristo Redentor, y la cola desde la aduana llegaba casi hasta la Concagua, una cosa de loco, de la gente, pero el resto del país estaba totalmente vacío. Bueno, turismo interno lleno con este gobierno, lleno, lleno con este gobierno lleno, récord histórico de turismo interno, este, entonces, que no nos vengan a decir que es el peor gobierno en la historia, porque tenemos, tenemos, este, obviamente, producto de diversas cuestiones, dentro de las cuales está el tema del Fondo Monetario Internacional, hay mucho para hablar, ¿no? Pero, se puede comparar la vista que teníamos con Macri, todos los restaurantes vacíos, cerrando, quebrando, y ahora está todo lleno, los teatros, los cines, este, por favor, por favor, ah, claro, lo que pasa es que tenemos la antiinflación, pero la antiinflación, ¿por qué? ¿Quién la generó la antiinflación? ¿La emisión monetaria? ¿La maquinita? La generó, estrictamente, no se pudo controlar, eso es falla del gobierno, etcétera, pero los que la generan son el Fondo Monetario y los sectores concentrados de la economía, que son los que se enriquecen, y los que además quieren continuar con la frase del Rabino Bergman, que fue ministro de Macri, que dijo, Argentina, como tierra prometida, debe ser partida y repartida, eso es a lo que vienen, a robarnos nuestros recursos. Argentina, como tierra prometida, debe ser partida y repartida, dijo el ministro de Macri. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Dividirnos, dividirnos para venir a robar nuestros recursos. Somos un país rico, entonces nos quieren venir a robar nuestros recursos. Bueno, y hay mucho para hablar, pero prometí contar dos cosas. El carnicero de acá a la vuelta, que no es un compañero que anda con la camiseta de la cámpora, me dijo, yo lo que no entiendo, me dice, es como mucha gente y sectores humildes y todo, les dicen que le van a sacar todo y lo votaron igual a mi ley, yo tengo miedo. Porque mi ley te dice que va a sacar la salud, que va a sacar la educación, que va a cerrar Tecnópolis, que va a cerrar Colicet, etcétera, ¿no? Y sectores vulnerables lo votaron igual. Bueno, el carnicero, que acabo de decir, no es un, que no tiene la remera de Evita, no va caminando por la calle con la remera de Evita, ¿eh? Y me dijo, che, yo estoy preocupado. Bueno, eso para contar un poco cómo la conciencia a veces, a veces, tracciona. Y una vecina que en una época estaba casi, casi revoleando los globos para todos lados, ¿no? Hace unos años estaba con los globitos, por todos lados andaba con los globitos. Y ahora me agarra y me dice, Julián, ¿qué va a pasar en las elecciones? Yo tengo miedo, ¿por qué ese tipo está loco? Bueno, y ahí estoy hablando de personas, las dos más grandes que yo, y yendo un poco, así termino la columna con algo que estuvimos conversando con Adrián hace un rato, ¿no? De los sub-30, que no vieron, que no vieron lo que fue la Argentina totalmente devastada, hecha cenizas de verdad, con todos los negocios cerrados. Buenos Aires, la Argentina entera parecía, Buenos Aires parecía las ruinas de una ciudad antigua que ya no tenía vida, este, eso fue el final de la convertibilidad, años 1998, 99, 2000, 2001, este, que se empieza a recuperar justamente a la salida de la convertibilidad desde enero del 2002, pero también, pero también convocamos a la reflexión, a los que sí vieron cómo estaba la Argentina, este, con Macri, que los chicos no tenían las computadoras, que los jubilados no tenían los medicamentos gratuitos, que los bebés no tenían las cunitas, y tantas cosas que, bueno, que ha destruido el gobierno que más endeudó a un país en la historia del planeta, en la historia de la humanidad, Macri fue el gobierno que más endeudó. Sí, tenemos las cuentas que las hemos hecho muchas veces, más que la dictadura y más que el menemismo, sí, 32 mil millones de dólares por año, contra 16 mil millones de dólares por año de la convertibilidad, y 5 mil millones de dólares por año de la dictadura. Este, bueno, entonces, por favor, pensemos en todo, y convoco también a los sub-30, que por ahí no vivieron tanto, que piensen, además, que piensen en sí mismos, y que piensen en sus hermanos, en sus hermanos menores, y los padres de los escolares, a veces van a decir, bueno, mi hijo es un colegio privado, sí, pero después van a ir a la universidad pública, porque la mayoría de los estudiantes, ¿cuánto es? Creo que el 80 y pico por ciento de... el 80, y lo tenía notado por ahí, el 80... 80, 20, 80 públicamente privada de la universidad. 81% va a la universidad pública, entonces los padres que se sienten todos poderosos porque pagan un colegio privado, dicen, ah, tú estás llamando un pie, pero después va a ir a la universidad pública, y la universidad privada no se la podría pagar, entonces piensen un poquitito, hasta el futuro, egoístamente piensen, por favor. Gracias. 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 Gracias.